Y dice Si, 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 no, 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 hey, bueno Y llegó la fiesta cumbiampera Llegó la fiesta cumbiampera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiampera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Porque la cumbiampera con amor Porque la cumbiampera con amor Porque la cumbiampera ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Estamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Muévete negra Y dice Sigan bailando con amor Que ya la cumbiampera con amor Que ya la fiesta comenzó Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiampera ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Estamos para amanecer Si, si, si No, 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 no Y dice Y dice Yo quiero una mariscada Y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla Porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel Voy a la playa del Cuco Allá me voy a comer Mariscada con Cusucu Ay, 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 ay Uy, 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 uy Yo quiero una mariscada Si, si, si No, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice Y dice Y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Si, si, si No, no, no Si, si, si No, 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 no La playa, la libertad Las tunas El famarindo Allá me voy a pegar Una trilla de marisco En la playa El Mahagual La playa Costa del Sol Allá me voy a bañar A bailar y a tomar ron Ay, 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 uy, 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 uy Tiene una mariscada Si, si, si No, 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 no Puro movimiento Eduardo Santos Y Freddy Romero Capuchones Y esa mariscada Me la voy a comer Allá en la curva de mujeres Y dice Si, si, si No, 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 no Y dice Si, si, si No, no, no Si, si, si No, no, no Por allá ando un muchachito Según dice su mamá Que lo puso anicético Dice que soy su papá Por allá ando un muchachito Según dice su mamá Que lo puso anicético Dice que soy su papá Bueno Vamos a ver Si es verdad que sí, hijo mío Con la prueba Del ADN Se sabrá la verdad Si sale siendo mío Lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque acordeón Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho kuzuko Así como su papá Pa' que sea un buen semental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero El Garrobero El Garrobero El Garrobero ¡El Garrobero! Si el muchachito no es mío Será de chungo grande Quiero que toque acordeón Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho kuzuco Así como su papá Pa' que sea un buen semental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El garrobero El garrobero Si el muchachito no es mío Será de chungo grande Quiero que toque acordeón Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho kuzuco Así como su papá Pa' que sea un buen semental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El garrobero 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 Y Oscar, René, Ortiz, el chero, el choro